La Policía Antinarcóticos de Colombia, con apoyo del Ejército y la Agencia Antidroga de Estados Unidos, descubrieron tres caletas con armas y explosivos en donde se hallaron 17 misiles tierra, aire y granadas, entre otras municiones. En el desarrollo de la Operación Hércules, las autoridades colombianas con el apoyo de la DEA hallaron las caletas con material de guerra perteneciente a Sábalo, quien hace parte de la estructura de crimen residual que opera en el municipio de Tumaco, al sur de Colombia. Una llamada a la Línea Nacional Antinarcótico 167 permitió suministrar datos claves al Centro Operacional Estratégico en Tumaco de la posible ubicación de caletas, que contenían 550 artefactos explosivos improvisados, 351 cartuchos calibre 7.62, además 39 cartuchos calibre 5.56, lanzagranadas, 17 misiles tipo tierra-aire, 80 granadas de munición para RPG y 8 granadas para fusil. Con información de Edelmiro Franco, Notimex.